Chino Hoy te tengo que encontrar Y sentarnos un momento Para hablar y conversar En vez de andar de frente al viento Necesito respirar En el aire que ahora te pondrá En la piel quiero tener Del gusto que te pondrá Necesito recoger Tu cuerpo y verte sonreír Y volver a un sueño lindo Ya no quiero más vivir Sentimientos sin sentido Necesito descubrir Esa emoción de estar contigo Ver el sol aparecer Y ver la vida donde ser Un día de domingo Olvidar y comenzar de nuevo Vamos a pasar la cuenta La emoción Que se duerma el alma en el silencio Y que pueda hablar la voz del corazón Hoy te tengo que encontrar Y sentarnos un momento Y sentarnos un momento Sentir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir Esa emoción de estar contigo Ver el sol Ver el sol aparecer Ver el sol aparecer Y ver la vida donde ser Un día de domingo Un día de domingo Un día de domingo Y ver el sol Ver el sol Del corazón Un día de domingo Pareي feelings